Damas y caballeros Bendecidos Escogidos Predestinados Primicias Soldados del ejército de Dios Vírgenes sensatas Aquí comienza la fiesta mundial del gobierno de Dios El aniversario 3 en 1 Bienvenidos embajadores de todas las naciones Hoy damos fruto de labios que confiesan su nombre Alabanzas al único Dios Merecedor de toda alabanza Honra y gloria El inmortal Soberano El mismo de ayer Hoy y por los siglos El nombre que es sobre todo nombre Jesucristo el Señor Abba Padre Pero luego Que todas las cosas le estén sujetas Entonces también el hijo mismo Se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas Para que Dios sea Todo en todo Entonces se acaba eso de Jesucristo Hombre Jesús de Nazaret Se acaban los velos Y entonces es Dios en todo Y se acabó Amada Estas palabras inefables Dichas por Jesucristo Hombre Se han cumplido ante nosotros Se acabaron los velos Lo confirma el Evangelio El misterio que había estado oculto Desde los siglos y edades Pero que ahora Ha sido manifestado a sus santos A quienes Dios Quiso dar a conocer Las riquezas de la gloria De este misterio Entre los gentiles Que es Cristo en nosotros La esperanza de gloria A quien anunciamos Amonestando a todo hombre Y enseñando a todo hombre En toda sabiduría A fin de presentar Perfecto En Cristo Jesús A todo hombre Que gran privilegio Entender hoy Que Dios mismo En Jesucristo hombre Durante cuarenta años Se propuso edificarnos Y confirmarnos Por medio de la predicación Del poderoso Evangelio De la incircuncisión Para darnos a conocer Las riquezas de la gloria De este misterio Entre nosotros Los gentiles Primeramente Nos dio una nueva identidad Presentándonos perfectos En Cristo Y con cada calqueo Nos enriqueció En toda sabiduría Renovándonos En el espíritu De nuestra mente A fin de formar A Cristo en nosotros Y lo logró Con excelencia Activando en cada uno La mente de Cristo Con las catorce epístolas Del apóstol Pablo Amada Gozémonos Ya hemos atravesado Los velos Y manifiesto Es este misterio A todos sus santos Que es Cristo en nosotros La esperanza De gloria Al mundo Quien con la potencia De su fuerza Está renovándonos Cada día Poderosamente Hasta llevarnos A la plena Transformación Y por eso Su amada hoy Se reúne En todas las naciones En un mismo sentir En una misma mente Para alabar Al único y soberano Dios Sin velos El mismo de ayer Hoy y por los siglos Hoy alaban a Jesucristo El Señor Abba Padre Jesucristo 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 Es el Señor Jesucristo Es el Señor Amada en las naciones Hoy damos gloria y honra Al único merecedor de toda la alabanza De toda la alabanza Al único, al merecedor Al inmortal Al que llegó para quedarse Juntamente con nosotros El que vive por los siglos de los siglos ¿Y cuál es su nombre? Jesucristo El cual dijo mis días no acabarán El mismo de ayer, hoy y siempre Sigue siendo Jesucristo Declara los nilos Es el Señor Cántalo Jesucristo Es el Señor Jesucristo Tu imagen puedo ver ¿Qué más puedo pedir? Ya todo me lo has dado Enriquecido estoy Pues ya tú me has heredado Solo no estoy Porque familia me ha quejado Jamás te podrás ir Porque en cada uno de sus rostros Tu imagen puedo ver Somos tus copias Perfección, mi Señor Creados para lo que dan En cada uno te han formado Mi amor, quien de ellos Hoy te puedo mirar ¿Dónde has ido? ¿Dónde has sentado, mi Señor? Viviendo por siempre Y estás Haciendo en mí El querer tú puedas ser Por tu buena voluntad ¡Venga la música! ¡Aba, Padre! ¡Aba, Padre! ¡Dale gloria al único y sabio Dios! Al que llegó para estar consciente con nosotros ¡Aba, Padre! ¡Gracias, Papá! ¡Somos sus copias! ¡Aba, Padre! 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 ¡Jesucristo es el Señor! ¡Jesucristo es el Señor! Los ángeles están pendientes para decir Mira, ese hombre está confesando la palabra de mi poder Mi fuerza, mi fuerza es el Evangelio Esa es mi fuerza, no tu fuerza, la fuerza del Señor en tu boca Dios tiene, es que tiene que hacerlo Porque esa es la garantía que Él te da Que Él va a trabajar a favor tuyo Abba Padre, amada, dale ese fuerte aplauso a nuestro Padre Jesucristo Porque tenemos Abba Padre, dale ese fuerte aplauso a nuestro Padre Jesucristo Abba Padre, amada Y vamos a confesar que tenemos el poder de su fuerza Que es su palabra, que es su Evangelio Y que tenemos su escudo de fe Abba Padre Gracias Papito Por el privilegio que nos das De darte fruto de labios De exaltar tu nombre Papá Te alabamos Padre Todos a una sola voz Confesamos que tú eres el Señor Jesucristo Abba Padre Hoy yo vengo ante ti Todos alabando Con el corazón y la disposición De alabarte Señor Porque tú eres mi Rey Porque tú eres mi Dios Porque hiciste de mí Una nueva creación Y yo te alabo Señor Y yo te exalto Señor Fruto de labios te doy Tengo el poder de tu fuerza Y yo te alabo Señor Y yo te exalto Señor Fruto de labios te doy Tengo el poder de tu fuerza Señor Tenemos el poder de tu fuerza Tenemos el escudo de la fe Su palabra que nos hace reinar Que nos enseña a vivir y a confesar esta palabra preciosa Gracias Papá Hoy yo vengo ante ti Con el corazón Y la disposición De alabarte Señor Hoy yo puedo reinar Con el escudo de fe Se glorifica en mí Todo tu poder Y yo te alabo Señor Y yo te exalto Señor Fruto de labios te doy Tengo el poder de tu fuerza Y yo te alabo Señor Y yo te exalto Señor Fruto de labios te doy Tengo el poder de tu fuerza Una vez más Y yo te alabo Señor Y yo te exalto Señor Fruto de labios te doy Tengo el poder de tu fuerza Tengo el poder de tu fuerza Y yo te alabo Señor Y yo te alabo Señor Y yo te exalto Señor Y yo te exalto Señor Tengo el poder de tu fuerza 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 Y el escudo de la fe Aba padre Aba padre Y yo te alabo Señor Aba padre Qué hermoso es alabar su nombre El nombre que sobre todo nombre Y sabemos que este cuerpo mortal Será revestido de Sin mortalidad Y eso lo recibimos Hoy vivo reinando en vida Confesando sin duda Ordeno mis pensamientos Fin y mi piel a tu verdad ¡La palma! ¡La palma! ¡La huella solverá! ¡Si el mundo verá! ¡Aquí con Dios y toda su majestad! ¡Se reinará! ¡Y gobernará! ¡Con su vida de cristal! ¡La creación toda se posará! ¡Y sus días nunca se acabará! ¡Se acabará! ¡Oh no! ¡No terminará! ¡Oh no! ¡Tu reino papá ¡Eterno será! ¡Oh no! ¡Oh no! Hoy vivo, reinando en vida, confesando sin dudar Ordeno mis pensamientos y mi piel a tu verdad Eres un lado por sí, mi princesa está por parar Dios es escondido para el mundo gobernar Y para que se utilice la noción que escrito está Es muy pronto el Vaticano, mi hermano Y no podrá, será, posible descontar La muerte se revela, si el mundo verá Al mismo Dios es escondido para su malestar Reinará y gobernará Con simple necesidad La creación toda se gozará Y no podrá, será, posible descontar La muerte se revela, si el mundo verá Al mismo Dios es escondido para su malestar Reinará y gobernará Reinará y gobernará Con justicia y equidad La creación toda se gozará Al mismo Dios es escondido para su malestar Reinará y gobernará No se acabará, no se acabará, no se acabará, oh no, no terminará, oh no, tu reino papá, eterno será. No se acabará, no se acabará, oh no, no terminará, oh no, tu reino papá, eterno será. Se ve bien, si está escrito, a ti no te importa cuántos meses sean. Yo comencé a confesar la palabra, a confesar la palabra, padre, para ti, para ti. Yo quiero millones en mis manos para que todo el mundo conozca lo que yo conozco. Y hoy yo trato con millones, millones de dólares. Por eso estamos como estamos y nos vamos a quedar con todo eso. Todo eso es nuestro, diga es nuestro. Ya estamos llegando a los rincones de la tierra. Tenemos que salvar al mundo con el evangelio de la incircuncisión. Ahí está Dios. Diga Dios no está allá. Dios se mudó para acá, para la incircuncisión. Hoy más que nunca, quiero agradecerte, la firmeza que has sembrado en mi mente. Vienen mil tormentas, las que a veces me estremecen. Más de todas soy librado plenamente. Eres tú la luz que ilumina mi sendero y mi existir. Eres la razón, el motivo por el cual yo soy feliz. Y anclado estoy, no me dejaré mover de tu amor. Contigo reino sobre toda situación. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro padre. Nosotros, amada, enamorado de él. Un amor, un amor excelente. Amado padre. Si por ti me insultan y quieren herirme, tengo ángeles enviados a servirme. No dejaré de amarte, sin importar lo que de ti difame. Eso me hace fuerte y siempre de alabarte. Eres tú la luz. Eres tú la luz que ilumina mi sendero y mi existir. Eres la razón, el motivo por el cual yo soy feliz. Y anclado estoy, no me dejaré mover de tu amor. Eres tú la luz que ilumina mi sendero y mi existir. Eres la razón, el motivo por el cual yo soy feliz. Y anclado estoy, no me dejaré mover de tu amor. Y anclado estoy, no me dejaré mover de tu amor. Eres tú la luz que ilumina mi sendero y mi existir. Eres la razón, el motivo por el cual yo soy feliz. Y anclado estamos. Y anclado estoy, no me dejaré mover de tu amor. Contigo reino sobre toda situación. Enamorado estoy, enamorado de ti. Eres tú la luz que ilumina mi sendero y mi existir. Eres la razón, el motivo por el cual yo soy feliz. Y anclado estoy, no me dejaré mover de tu amor. Contigo reino sobre toda situación. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Abba Padre, fuerte. Abba Padre, amada. Un aplauso a nuestro Padre, a nuestro Dios Jesucristo. Que sabemos que todas las cosas nos obran para bien. Que caminamos en obras preparadas de antemano. ¿Verdad que sí? Que no negamos a papá en nada. Que siempre estamos firmes en su palabra. Abba Padre. Abba Padre. Añorado de ti. Amén. Añorado de ti. Amén. 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 Comprendes que todo lo que pasa Dios lo ha permitido así Comprendes que cada situación tiene un propósito aquí Solo debes confesar lo que Dios ha puesto en ti Y en su momento verás todo claro después Soberano es Dios que hace como Él quiere No te atrevas a decir lo que Él tiene que hacer Opinión aquí no cuenta, solo vale lo que dice y hace Entiendes que José Luis no pudo ser burlado jamás Comprendes que Dios no puede fallar Que no conozcas el propósito no quiere decir que Él esté mal No guarda tu boca, reposa, solo espera un poco más Escucha su voz y no le sea rebelde Porque Él no perdonará tu rebeldía No hace lo que confieses, sé paciente y verás El propósito de Dios Un aplauso amada Entiendes que todo lo que pasa Todo ha permitido así Comprendes que cada situación Tiene un propósito aquí Soberano es Dios que hace como Él quiere No te atrevas a decir lo que Él tiene que hacer Opinión aquí no cuenta, solo vale lo que dice y hace Escucha su voz y no le sea rebelde Porque Él no perdonará tu rebeldía Mantén lo que confieses, sé paciente y verás El propósito de Dios Entiendes que Dios no puede fallar Mira los otros días Benny Hinn, un conocido evangelista Escribió Good morning Holy Spirit Buenos días Espíritu Santo Que tiene que estar con eso, eso no se escribe así Eso no son temas para hablar Los principios de la sabiduría Es cuando tú sabes que Jesús es Dios Sobre todas las cosas y quedas consolado Mira lo que dice Zacarías Vamos a la escritura, Zacarías Ahora el profeta Zacarías Nos da aquí una orejita bien importante Una información Mira lo que dice el verso 9 Y voy a decir Jehová Aunque Pablo nunca mencione esa palabra Voy a entrar en desobediencia ahora Dice y Jehová será rey sobre toda la tierra Que es Jesucristo En aquel día Jehová será uno Y uno que Uno que Dime una cosa Dios tiene nombre ¿Cuál? Jesucristo El nombre que es sobre todo nombre Dios se llama Jesucristo Eso de Padre Eterno Y de Dios Esos son Esos no son nombres En posición O sea El nombre Que Dios se puso No es Yahvé No es Jehová No es Jehová Jireh No es Jehová Rafa Jehová esto Jehová aquello El Shaddai Todos esos nombres Que la gente Es una falta de respeto Estar diciéndole Mire que en una iglesia protestante Poner Santidad Jehová Es una falta de respeto Entonces el espíritu De ese cuerpo Es Dios Por lo tanto Es un compuesto De Jesucristo Ese es el verdadero Nombre de Dios Él no se llama Jehová Él no se llama Yahvé Él no se llama el Shaddai Él tiene un nombre Se llama Jesucristo Al cual honro En esta noche En expresarle El verdadero nombre Que Él Lleva consigo ahora Por eso Él dijo Para que todo lo que pidieres En mi nombre Después que Él resucitó Él tiene un solo nombre Diga un solo nombre Diga un solo nombre Y se llama Jesucristo El Rey de Reyes El Señor De señores De señores Somos señores Señores y señoras Bendecido con toda bendición Sus corazones Han sido consolados Aba Padre Que gozo Que alegría Que privilegio Poder estar reunidos Aquí En este día histórico Celebrando este gran concierto Del 3 en 1 Saludamos a todas las naciones Que a esta hora Nos están sintonizando A través de TV Gracia Internacional El canal de Jesucristo Saludamos Gonzalito A todas las naciones De Centroamérica A Costa Rica Nicaragua Salvador Honduras Guatemala A México Esas naciones hermosas Que están firmes En Jesucristo Y también saludamos A Centroamérica Gonzalito Así es Edgar En esta gran fiesta La fiesta de los dioses Saludamos a Venezuela Que también está aquí Presente Saludamos a A Brasil Argentina A Perú Ecuador Todas las naciones Son de Jesucristo Y estamos aquí Reunidos Sabiendo que hay Un nombre Que es Sobre todo nombre ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo Jesucristo Abba Padre Edgar Que excelente fiesta La que estamos Disfrutando hoy ¿La estás disfrutando? Abba Padre Pues es un privilegio Estar aquí reunidos En esta tarde Oiga Que alabanza Tan preciosa Que grupo De alabanza Tan espectacular Solamente papá Puede hacer músicos De esa talla De ese talante Vamos a dar un aplauso Bien fuerte Para esos músicos Que suben Nuestro espíritu Y nos permiten Y nos permiten Empezar este concierto Tres en uno Con mucho gozo Y con mucha alegría Pero Gonzalito Hay una nación Que no hemos saludado Todavía Es una nación Que está firme En el Señor Se trata de Cuba Abba Padre Una nación Una nación Una nación Que también es de Jesucristo Allá Esa isla Y hay unos dioses Que están Honrando a Jesucristo Y están sometidos Y la fidelidad Que tienen Es inmensa Y nos han enviado Hace poco Vino Fernando Nariño Desde Cuba Y trajo Un excelente Video de esos dioses Que los invito Para que disfrutemos En esta preciosa tarde Así que veamos El video El saludo De los dioses Desde Cuba Bueno pues estamos En la carretera Que nos va a conducir A Asia A Vacunagua A Vacunagua Vamos a ir a visitar A esa preciosa amada A esos ángeles hermosos Amadores de papá Y declaramos Esa cobertura angelical Para disfrutar Y gozarnos Y vamos a ver Cómo va la carretera Y en un hermoso día Para poder llevar Esta maravillosa gloria De esas palabras inefables Que papito nos enseñó Bendecidos Estamos en contacto Un saludito Pues reciba Un saludo De todos los dioses Aquí en Cuba Como nos decía Nuestro hermano Fernando Nariño Vamos hacia la madre En Vacunagua Y eso queda En la provincia Final de Río Y recibimos para allá El mejor viaje Y los declaro Bendecidos Con toda Y no se nos olvide Que vamos a estar En el Tres en uno En Bogotá Colombia El ahorita El octubre 11 y 12 de octubre Nos lo gozamos Allá Nos vemos En ese precioso evento Lo recibo ¿En dónde estamos? Ahora nos encontramos Encima de un puente Que tenemos que bajar Para coger la autopista Pinan de Río Y para el lugar Que vamos Está a 90 kilómetros ¿Cuántos transportes Hemos cogido? Hemos cogido Uno Dos Hemos cogido dos Ahora Con el tren Tres Y cuánto hemos caminado Hemos caminado Como Un Casi dos kilómetros Un kilómetro Incluido ¿Y cuánto nos falta Para llegar A nuestro destino? 90 kilómetros Bueno ¿Y en dónde estamos? Ya hemos llegado A Bacunau Ajá ¿Y eso qué Qué provincia? No, no Eso es Un barrio Ajá Un barrio Que se detenece Al municipio De Los Palacios Y la provincia Espinal de Río Sí Aquí es donde Se encuentra La amada de papá ¿Y qué tiempo Te gastaste De De la habana acá? ¿Qué tiempo? Pues me eché Me gasté ¿Por la hora ¿Qué hora es? Las doce Cuatro Tres horas y media Oye Tres horas y media Hay untolas Há Milo Tres horas y media Tres horas y media Tres horas y media Tranquén que. Era ¿Qué están haciendo? Estamos elegiendo el dividín para la congregación, se lo estoy dando a mi ayuda idónea, que me colabora, y sacar el trisor, ponerlo arriba de la bicicleta y trasladarlo hasta la congregación. ¿Para ver qué? Para ver a Jesucristo, en esas palabras inefables, que no pasan, y sabemos que eso es quien nos va a transformar y con eso vamos a gobernar el mundo con justicia y equidad. Cuando termines de cruzar me esperas. Vale. Gracias. ...del Señor, a la única esposa, la que Él perfeccionó, la que se entregó por ella para santificarla, justificarla, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, nos sentó en lugares celestiales, juntamente con Él. Abba Padre, un saludo a los escogidos, a los que no habían nacido y ya Él los había escogido, no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios se cumpliese, no por las horas, sino por el que llaman. Abba Padre, un saludo también a nuestros hijos soldados de sus lentes, el día que oímos el evangelio de su boca. ¿Será que le faltó algo? No. ¿Será que de pronto hubo alguna estrategia por parte de Él? No. Diga, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios lo hace todo perfecto. Dios lo hace todo perfecto. Pues recién un cordial saludo de nuestro amado obispo, el obispo Luis Martín Guillaume. Yo recibo y de la misma manera. Abba Padre, el gobierno de Dios en la tierra. Abba Padre, que aplauso más fuerte para esos bendecidos de Cuba. Abba Padre, reciban sin límite. Que proceder más hermoso, bendecidos. Tres horas y media, más de 90 kilómetros. Bueno, Fernandito llegó como cansado y por eso llegó más delgadito. Para que mueve al ser humano, que puede mover al ser humano para hacer todo eso, para ir y escuchar una conferencia o unas palabras. Solo el Espíritu de Dios que está aquí en nuestro corazón desde antes de la fundación del mundo, Gonzalo. Así es Edgar, fíjate la firmeza de los dioses allá. A veces nosotros tenemos aquí el privilegio de montarnos en un bus y en 15, 20 minutos, una hora llegar y ver el calqueo. Incluso hay algunos que lo tienen más cerca. Pero fíjate esos bendecidos, lo vieron ahí como iba transportando un televisor. ¿Cuánto tiempo transportando ese televisor para llegar a ver la imagen de Jesucristo? En una bicicleta. Y en una bicicleta, imagínate. Aquí tenemos carros, tenemos diferentes medios de comunicación. Allá a los bendecidos les toca en ese medio de transporte. Pero qué privilegio tener esos compañeros de milicia, fieles, firmes a Jesucristo, hombre. Oye, le dan un ejemplo ahí a seguir, a calcar, Edgar. Así es, esos bendecidos son los que van a sacar adelante a la isla de Cuba. Gonzalito, podríamos decir cosa más grande, caballero. En Cuba está el son y en Cuba se deleitan con el son. Pero nosotros aquí en Colombia tenemos un ritmo que se baila en todos los lugares. Incluso ya está en Europa, en todos los países. Y es el vallenato, Gonzalito. Así es. Y no cualquier vallenato, Edgar. Sino el vallenato, mire, con esencia pura de un Dios que tiene la mente de Cristo. Y que hoy viene a directarnos desde los lugares celestiales de Montería. Así que vamos a gozarnos con este excelente vallenato. Recibámonos con un aplauso. Recibamos con este aplauso a Luisito Esquivel y su hijo, Efren. Bendecidos, bienvenidos. Estos bendecidos, Luisito Esquivel. Me acuerdo la primera vez que él se presentó. Vimos a Luisito ahí, en su tamaño. Cuando saca ese bozarrón para cantar ese vallenato. Aba, padre. El vallenato que más me gusta, Gonzalito. El vallenato de Luisito Esquivel. Aba, padre. Así que disfrutemos de este excelente don de Jesucristo. Bendecidos, Luisito. Y hoy con su hijo. El hijo toca el acordeón. Levantate, pueblo. Estamos en fiesta. Uy. Pásame un poquito, rey. Que bello es el señor medifico. El punto regresará. Con su palabra ya él me preparó. Para la inmortalidad. Y vestiduras nuevas me darán. Y tú me revestirás. Porque firme y anclado estoy, señor. Es porque te amo, papá. Goza, gozate, amada. Vive tus mejores días. Alégrate, gran pueblo. Por cómo será el señor. Tú eres un pueblo grande. Que tiene gran valentía. Aquí no entran cobarde. Porque no son del señor. Tú eres un pueblo firme. Que tiene gran valentía. Aquí no entran cobarde. Porque no son del señor. Que bello es el señor medifico. El punto regresará. Con su palabra ya él me separó. Para la inmortalidad. La inmortalidad. Uy, y a su nombre. Somos una madre edificada. Somos ese pueblo del señor. Llévela como virgen sensata. Hasta que se llegue el día. Somos quien honramos su palabra. Somos para Dios pura y amor. Somos quien honramos su palabra. El pueblo que ama al señor. Que bello es el señor medifico. El punto regresará. Con su palabra ya él me separó. Para la inmortalidad. Dice. Ay, hombre. Vamos, Benavid. Con los dioses. Gózate, amada. Gózate que estamos en los mejores días. En este pasecito quiero que tú el mundo bailes. Así. Pa, pa. Ya, 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 ya. Ahí, mi oigo, ahí, ahí. Pa, pa, pa. ¡Esto! ¡Fuera! 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 Que bello es el señor medifico. El pronto regresará. Con su palabra ya él me separó. Para la inmortalidad. Mi vestidura nueva me darás. Y tú me revestirás. Porque firme y anclado estoy, señor. Es porque te amo, papá. Ay, baila, 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 mi pueblo. Regocígate de tu día. Alegrate, gran pueblo. Por conocer al señor. Ay, mantén tu lamparita llena de noche y de día. Que tu amado no tarda, pronto te viene a buscar. Mantén tu lamparita llena de noche y de día. Que tu amado no tarda, pronto te viene a buscar. Que bello es el señor medifico. El pronto regresará. Con su palabra ya él me separó. Para la inmortalidad. Mi vida es Jesucristo. Mi vida es Jesucristo. Mi vida es Jesucristo. Que bella es mi señora. Por ahí yo me da un fuerte aplauso al señor. Gracias, papá. Gracias, señor. ¡Aba, padre! ¡Qué gozo! Luisito Esquivel. En este concierto tres en uno. Que a propósito, estamos celebrando tres en uno. El aniversario de TV Gracia. La llegada de la mente de Cristo a la tierra. Y la llegada de su palabra aquí a Colombia. Tres en uno a través de TV Gracia Internacional. Y enlazados con Creciendo en Gracia Radio. Y tenemos el privilegio de tener aquí estos representantes del vallenato. Tan preciosos. Luisito, tenemos aquí a tu hijo, Wandir. ¿Cómo estás? Bien. Reinando, Wandir. Perdón, Wandir no, Efren. Wandir viene más tarde. Efren, de razón que yo le digo cómo estás y él se queda... Pues bien. ¿Cuántos años tienes tú, Efren? Tengo 12 años. ¿12 años? ¿Y sabes tocar muy bien ese acordeón? Sí, claro. ¿Quién te enseñó? Me enseñó... Señores, señor. ¿Tu papá no? Ah, tenés que enseñarle entonces ahora a él a que toque el acordeón también. Ah, ¿él lo sabe? No, él no sabe. Bueno, Efren, pero tú le vas a enseñar. ¿Tú te acuerdas de esa canción que ustedes tienen tan hermosa, que nos ha puesto a cantar a todos desde hace varios años, que se llama Gracias, Papá? ¿Te acuerdas? ¿Tú te la sabes ahí? Sí. Vamos a tocar un pedacito aquí, así a capela con el acordeón. ¡Gracias! Que bonito es tener un padre que nos ha engendrado en la fe, que con gracia me ha sabido guiar y por eso yo puedo entender que tú eres la manifestación de Dios mismo para amonestar. Estás tocando la fina trompeta, ese sonido que me he puesto a reinar. ¡Todo, todo! ¡Gracias, papá! Porque tú eres en mi vida Dios mismo. Desde los cielos te brindan cariño, toda tu amada hoy te quiere cantar. ¡Ay, gracias, papá! Porque tú eres en mi vida Dios mismo. Desde los cielos te brindan cariño, toda tu amada te quiere cantar. ¡Ah, padre! Un aplauso bien fuerte. Es acordeón cada día va creciendo y creciendo. ¿Tú estás en el colegio, Efraín? ¿Estás en el colegio? Sí, claro. ¿Y cómo te va en el colegio? Muy bien. ¿Y qué te dicen tus compañeros? Que se te toca mucho el acordeón. ¡Ah, padre! Bueno, vamos a gozarnos ahora aquí, compadre e hijo, con otra canción bien hermosa, Luisito. Para que todos ustedes se gocen, porque vivimos agradecidos, ¿no es cierto? Entonces, un aplauso para Luisito y Efraín. ¡Vivo agradecido! Gracias. Gracias. Dice De nuevo brilla el sol de la gracia otra vez De nuevo veo la luz ya medio oscuridad De nuevo mis canciones vuelven a florecer Eso es porque tu gracia me acudija, papá De nuevo ha vuelto la alegría, mi Cristo Se fue el temor, ha vuelto la confianza Qué privilegio haberte conocido Yo sin tu gracia, Señor, sería nada Qué privilegio haberte conocido, Señor Yo sin tu gracia, mi Dios, sería nada Tu amor inmenso en mí derramaste Y de ti vivo, Señor, yo muy agradecido Tú me buscaste, me edificaste Eres mi escudo, Señor, tú siempre estás conmigo Y aunque vengan pruebas, vengan huracanes Aquí sigo andado, mi Señor, contigo Porque de tu lado nadie va a faltarme Tú me has dado todo, tú me has bendecido Porque de tu lado nadie va a faltarme Tú me has dado todo, tú me has bendecido Y por siempre, papá, te voy a alabar Para eso tú me has traído A tu gobierno de paz, de justicia y equidad A donde reino contigo Y aunque vengan pruebas, vengan huracanes Aquí sigo andado, mi Señor, contigo Porque de tu lado nadie va a faltarme Tú me has dado todo, tú me has bendecido Porque de tu lado nadie va a faltarme Tú me has dado todo, tú me has bendecido Y un saludo a mis hermanos valientes En Cristo Porque su trabajo ayer no es en vano Somos más que vencedores, mis reyes De nuevo tu dulce voz, yo vuelvo a escuchar Estoy reinando en vida, gracias, mi Señor Ya se marchó la angustia junto a mi soledad Porque puedo escuchar la voz de mi pastor De nuevo ha vuelto la alegría, mi Cristo Se fue el dolor, ha vuelto la confianza Qué privilegio haberte conocido Yo sin tu gracia, mi Dios, sería nada Qué privilegio haberte conocido, Señor Yo sin tu gracia, mi Dios, sería nada Tu amor inmenso en mí derramaste Y de ti vivo, Señor, yo muy agradecido Tú me buscaste, me edificaste Eres mi escudo, Señor Tú siempre estás conmigo Y aunque vengan pruebas, vengan huracanes Aquí sigo anclado, mi Señor, contigo Porque de tu lado nadie va a faltarme Tú me has dado todo, tú me has bendecido Porque de tu lado nadie va a faltarme Tú me has dado todo, tú me has bendecido Dale un fuerte aplauso al Señor Y a su nombre Gracias, papá Reciban sin límite, mi hermano Por el amor a nuestro Rey, a nuestro Padre Gracias, papá Estamos presentando la fiesta mundial del 3 en 1